Esto era un gallo que vivía muy feliz, Bartolito cantaba así Corría el año 2011, se hacía llamar Flacucho, el gallo. Con una actitud coqueta y creyéndose la mamacita de Tarzán, José Arias se burlaba de Barrera, llamándolo Vieja Gorda y Amargada, considerándose a sí mismo como la artillería pesada del boxeo dominicano. Pero estos insultos solo despertaban el instinto asesino del baby, el cual llegaba al cuadrilátero, con ansias de lanzarse una buena sopa de gallo sobre el ring. Inicia el combate, y de un solo golpe, Barrera derriba al gallo bocón. Pero éste se levanta, y se golpea el pecho, como diciéndole a Barrera, tus golpes son como caricias para mí. El mexicano sabe que puede aniquilar a su oponente inmediatamente, pero decide jugar, y seguirlo castigando por presumido y bocón, hasta que una combinación de cuatro golpes, derriba por segunda vez al gallo flacucho. El dominicano se levanta, mientras Barrera le da rienda suelta a su instinto asesino, y no solo castiga al gallo, sino que saborea cada golpe que perfora el cuerpo del dominicano. La paliza que está recibiendo el dominicano es tan tremenda, que el referee se compadece y decide detener el combate. El dominicano queda humillado, y el mexicano ha saciado su hambre, con una buena sopa de gallo, sobre el ring. Your winner, by way of technical knockout, el ganador por knockout técnico, el gran campeón mexicano, Marco Antonio Barrera. Suscríbete, esto es Titanes del Boxeo. ¡Gracias!